¡Mamá! ¡Borracho inferiño! Que vamos pa' la casa, allá voy, busco tu trabajo, y me lo busco, metete en pacuallo, y me meto, y entrate en la silla, y me siento, y tente la ropa, y me la quito, y metate en el agua, en el agua. No, 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 María Cristina, que no, que no, que no, que no, ay, ¿por qué? María Cristina me quiere gobernar, oye, ay, me quiere gobernar, mira, ay, me quiere gobernar, oye, ay, me quiere gobernar. María Cristina me quiere gobernar, y yo le sigo, le sigo la corriente, y yo dejo que diga a la gente, que María Cristina me quiere gobernar. Óyeme, mi negro, ¿qué pasó? Te vine a buscar, a mí, yo quiero gozar, ¿y qué le hacemos? Y el mambo bailar, ¡el mambo! ¡El mambo! ¡El mambo! ¡El mambo! ¡El mambo! Sabia, 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 sabia ¡Gracias! ¡Gracias!